La obra tiene inicio en junio de este año. Después tuvo una neutralización por un cambio de proyecto que hubo de las fundaciones y se retomó la tarea ahora en diciembre, a mitad de diciembre. ¿Qué plazos tiene esta obra? Dos años de obra, son. Son dos años de obra, 24 meses. Es una obra muy importante. ¿Usted ha participado de otras obras de estas características? Sí, en realidad la empresa nuestra, va nuestra, yo soy empleado de la empresa, pero hemos participado en obras así públicas, sobre todo en Ciudad de Buenos Aires, en provincia también, en otras provincias. Y sí, la empresa en realidad tiene mucha experiencia en el tema de obras públicas y esta es una contratada con la fiscalización de Dirección Provincial de Arquitectura que tiene acá, sería la sede en Junín. ¿Qué características va a tener este complejo? Bueno, esta obra es una obra de 12.700 metros cuadrados, en cuatro plantas, con un subsuelo, que va a agrupar la parte de Corte Suprema, Fiscalía y una Alcaldía abajo. Bueno, es una obra netamente para lo que es el servicio de justicia y se prevé que tendrá una duración de dos años. El pliego viene con las necesidades ya establecidas y nosotros lo único que hacemos es cumplir con lo que figura el pliego, que lo elabora la misma gente de justicia y colabora el DPA, que es la Dirección Provincial de Arquitectura. ¿Esto genera empleo local? Sí, sí. Sí. Te explico, por ejemplo, ahora se está haciendo el movimiento de suelo, es una empresa local, familiar de acá, que está trabajando, la verdad que está trabajando muy bien y, por ejemplo, se ha empezado también con la parte de armaduras, que es otra empresa también de acá, local, que está trabajando parte acá en la obra y parte en el parque industrial elaborando armaduras. ¿Cuándo vamos a empezar a ver la construcción? ¿Qué plazos, digamos, porque ahora están con todo el inicio? En la parte de excavación de sótano, que es la parte en realidad más complicada porque no se ve nada el avance y es el lugar donde más tarda uno en arrancar. Una vez que salgamos de ahí de lo que es la fundación y el subsuelo, después se va a ver más la obra.